¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les saluda Enojón y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Maquinita Bueno, aquí estamos en la maquinita de Spiderman, el día de hoy me encontré por ahí a mi tía y me dijo para venir a jugar Así que estamos aquí, estamos aquí para jugar en la maquinita, mi tía dice que si ha jugado, si sabe jugar más o menos Así que vamos a enfrentarla a mí, a ver si es que ella me gana o yo le gano a ella, quién sabe muchachos Vamos a ver si le sale un bar, si le sale una sandía, si le sale un premio grande Y bueno, vamos a hacerle así, ella va a empezar primero, va a poner tres frutas, las que ella quiera Y después voy yo y le pongo tres frutas y así vamos intercambiando para al final ver quién termina ganando Así que vayan ahí poniendo en los comentarios a ver a quién apoyan, si a mí o a mi tía, ahí ustedes ven a quién apoyan Así que bueno, primero dejemos que empiece ella, a ver, veamos que elija sus tres primeras Manzana y dos cerezas, ok Ok, ahí ganó sus primeros cinco amigos, ganó sus primeros cinco, muy buena, vamos a cobrarnos Ahora se nos lleva la maquinita, vamos a ponerle en un lado, ya sabemos que mi tía tiene cinco, ahí vamos ya Ahora voy a darle yo mi segundo tiro, yo voy a ponerle a naranja, a campana y a sandía Vamos a ver si con esto logramos ganar algo Nada, yo en mi tiro no he ganado nada, así que ahora nuevamente le toca a mi tía, veamos que le da Tres Sí, tres, las que quieras Ok, ahora es dos cerecitas y una estrella, me parece muy buena estrategia Nada, ahorita nada, se le fue a campana muchachos, se le fue a campana Bueno, ahorita yo voy a darle a, yo no sé, no creo que campana vaya a volver a salir Así que vamos a darle naranja, vamos a darle al coco, vamos a darle al bar Veamos si es que nos sale cualquiera de esos tres premios que están la verdad que muy buenos Salió cerecita ahí amigos, bueno, otra vez le toca a mi tía, yo voy cero, ella cinco, hasta ahora nos va ganando Ok, dos cerezas y una manzana otra vez, la que hizo en el primer tiro Y le sale aquí sandía, ahí hubiera ganado veinte si le hubiera puesto a la sandía muchachos, chuta Vamos a darle ahora con naranja, siete, siete y sandía Ojalá que vuelva a salir la sandía para llevarnos esos veinte nosotros Así que vamos a darle, vamos, vamos Aquí vino picolín, ¿quieres jugar también? A ver, elige rápido, elige rápido, cuatro A ver, elija cuatro picolín Cinco Cuatro pusiste animal Cinco pusiste, a mí te pasa Apura, apura Ya a ver, vamos a ver si pierdo o gana Te lo cobras o qué? Ya espérate picolín que estamos haciendo un video A ver, bueno, vamos a decir, ¿a quién le tocaba a ti? A mi tía, ok, le tocaba, dele Elija tres Ok Va con la misma estrategia, veamos si le sale una manzana, una sandía o una cerecita Ok, le salió la cerecita y se lleva cuatro más En total le da nueve Ya tiene nueve en total Yo hasta ahora voy cero, la verdad que me estoy quedando aquí mucho Vamos a darle con la naranja, vamos a darle con Vamos a darle las tres medianas A ver si es que nos sacamos unos diez por ahí Para tomar la delantera Después de eso puede que nos la pague por diez, por quince o por veinte Y ese problema de la maquinita, ojalá que por veinte Vamos, vamos a darle, vamos, vamos Nada, se quedó ahí amigos Un poquito más y ganábamos ahí A ver, bueno, otra vez nuevamente mi tía Campana, estrellita y sietecita Ok, ahora se fue por unas frutas un poco más grandes Veamos si le resulta Uy amigos, estuvo a una de la naranja Una de la naranja, amigos, una de la naranja Se quedó ahí, se quedó ahí Vamos a darle ahí Campana, naranja y estrellita Coco amigos, coco, salió la de en medio, no puede ser Ok, ahí va mi tía nuevamente Ok, buen tiro Ok, le sale once more Vamos a ver que le pasa Dos, veamos si la atina No amigos, no la pude atinar No la pude atinar amigos Vamos a darle Estos tres de aquí Naranja, coco y siete siete Vamos a ver si con estos aquí logramos ganarle algo Vamos, vamos que tenemos que ganar ahorita Buenísima amigos Ahí están mis primeros diez Ya vamos diez a nueve Vamos ya tomando la delantera por un puntito Y algo es algo ya muchachos Vamos diecinueve en total Mi tía nueve y yo voy diez Vamos bien ahí Nos quedan veinticuatro créditos todavía para seguirle ganando Dale ahí Ok Imagínense una estrella amigos Que le dé los veinte creditazos Ok, ganó cuatro más Entonces en total tendría trece Muy buena Ya tomó la delantera otra vez No se quiere dejar ganar Pero no se preocupen Aquí vamos con esta de aquí Con esta de aquí la vamos a empezar a ganar Con la naranja, con el coco y con el siete siete Vamos que nos toca Y se nos fue la manzana amigos Ahora otra vez mi tía Le toca a mi tía Vamos a ver que le da Ok, campana Buena Tres frutas diferentes que eligen Ok, dos más Quedan un total de quince Si no me equivoco Porque tenía trece Más dos Quince Quince a diez amigos Vamos Vamos que tenemos que remontarla aquí Vamos con estas dos Que nos pueden dar diez y diez Y con una de estas Para terminar de ganarla amigos Una sandillita Vamos a darle ahí Imagínense esa sandía Y le sale la cereza Imagínensela nomás Porque no va a salir Ahora va nuevamente mi tía Vamos a ver que le da Siete siete Ok Vamos a ver Si es que va por ese siete siete Dele con ese siete siete Y le sale campana Ahorita le sale la campana Vamos a darle Naranja Coco Y bueno Le di cuatro sin querer En la otra ya también le da cuatro Para estar iguales Vamos a darle ahí Diez más Ahí estamos amigos Veinte Veinte a quince A ver Un tiro de cuatro Ahora voy aquí Ok Dale Uy amigos Si hubiera elegido esa sandilla Y bueno A mi me queda ya el último tiro Me queda el último tiro Así que vamos a darle Yo voy mi último tiro al bar Amigos Imagínense que ahí no salga el bar Y quédense hasta yo mismito Porque ahí les van sus saludos Después de este tiro Vamos a darle A ver Vamos No salió nada amigos Pero bueno Quedamos Veinte a quince Si no me equivoco Así que muy buen enfrentamiento Ahí le he conseguido ganar a mi tía Si quieren que la volvamos a traer Por aquí en el canal Ya saben Darle like Suscribirse Y bueno Aquí van sus saludos Saludos para Enrique Saludos para Leandro Y saludos para Noemí Moreno Amigos Bueno ahí Picolín quiere meter una Mete, mete nomás Mientras me voy despidiendo Y bueno amigos Ya saben Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Y bueno Veamos como Picolín hace este tiro A ver si es que Picolín consigue ganar O si es de mala suerte Picolín Está metiendo alguna Le va a dar un tiro a todas ¿O qué? Ok Y le sobra un crédito todavía Vamos a ver si Picolín consigue ganar Ok Las 10 mismas que metió La volvió a ganar Ok Vamos a ver si ahí consigue ganar Dos Cuatro Catorce Catorce Bueno amigos Y yo para que no se me haga el video Muy largo Hasta aquí me despido amigos Ya saben Si les gustó el video Denle like y suscríbanse Y hasta la próxima amigos Chau chau